Esto es Salaperos Network y este es el capítulo número 15 de la cuarta temporada En el Dog Out de los Salaperos Estamos muy contentos con todo el trabajo que han venido haciendo Pero sí quiero darles una noticia Aquí está Miguel Pintor, el encargado y coach, scout de la organización de Astros de Houston Buen día, gusto en saludarlos Nosotros como organización de un equipo de grandes ligas Muy contentos con el trabajo que ustedes han venido desarrollando Y dar el siguiente paso con algunos jugadores, en este caso Arturo Ellos pues hemos llegado a un feliz acuerdo Y nosotros estamos muy muy contentos de recibirlos en nuestro sistema, en nuestra organización Entonces, esa parte felicitar Esa parte agradecido con la organización ¿Sale? Aquí está Muchas gracias No, me siento bien agradecido Quiero agradecer a Dios, a mi familia y a los entrenadores Es lo que siempre he soñado Y gracias a Dios, ha sido un logro Tengo que ser consistente, tener disciplina y trabajar duro Y primero Dios, todo Dios Ramiro Villanueva Es un muchacho que tiene bastantes características Tiene habilidad para generar velocidad naturalmente Tiene un buen físico y habilidad para tirar strikes Y más allá de eso, es un buen muchacho con una buena ética de trabajo Sentimiento muy grande Algo que tengo trabajando pues ya meses, años Y pues al final ya se concretó Sigue un shock todavía Pero pues, vamos para allá We can fly We can fly so high tonight We will leave the world behind Cause I know I can show who I am We can fly so high tonight 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 Amigos, vamos a platicar con una de las nuevas caras de los nuevos refuerzos que tendrán los haraperos de Saltillo para la campaña 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Él es el norteamericano Braxton Davidson, a quien saludamos con mucho gusto hasta Carolina del Norte. Braxton, ¿cómo estás y cómo te sientes llegar con los haraperos de Saltillo para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol? Estoy emocionado, he escuchado mucho sobre Saltillo, he escuchado que es un gran lugar para estar, grandes fans para jugar en frente de, un gran lugar para ir con la elevación y ser en el surmán, y he escuchado que es un lugar que es un lugar más grande, el capital de Coahuila. ¿Eso es correcto? Sí, Coahuila. Sí, y me emocionó, es un lugar nuevo que he estado todavía, así que estoy emocionado para ir a ir a ver con mis y jugar con mis compañeros y jugar con los que he jugado con antes. Braxton, Tell us about your experience, please, in the minors and in the independent league when you signed with the Atlanta Braves in 2014. My time with Atlanta was good. It wasn't great. I battled some injuries. Didn't perform well in some years. But in 2018, you know, I had a down year during the regular season. Ended up going to the Fall League. Had a good Fall League in the Arizona Fall League. And then I ended up breaking my foot, hitting a home run. Unfortunately, it caused me to miss the 2019 season. And then with 2020 being COVID, my time was up with the Braves. That was last year in my contract. So I kind of reevaluated myself, my swing, my approach and everything. And 2021, I had the best year of my career so far, my first year in independent ball. I was fully 100% healthy, which is, you know, a plus. 2022, I got injured about midway through the season. Missed about 20 or so games. Had a decent season. And then 2023, I was healthy again once, healthy once again. And I had a monster year this past year. Set career highs in home runs and OPS. So it was a blessing. You know, I figured out a lot about myself for the last three, four years. And I'm ready to bring it to Mexico for the Cerro Peros. Usually, you play first base and the outfield. Which do you like to play more? And which are your principal skills in baseball? I don't know. I like them both equally. Like, I played first base growing up as a kid. And I pitched a lot. And then once I got drafted by the Braves, I started playing the outfield for the first four or five years. And it was great getting to learn both those positions. But I think first base comes a little bit easier naturally just because I'm used to playing first base. It's a little bit more comfortable. But outfield is more fun to me because making a, you know, robbing a base hit in the gap. Or throwing somebody out at home or second or something like that. Those plays, you know, those never get old. But being with Atlanta, being with the Atlanta Braves from 2014 to 2020, I take pride in my defense. I got to work directly with Ron Washington and Terry Pendleton and Tipper Jones and those guys. And Fred McGriff. So, I really take pride in my defense. Anybody that I've ever played with would tell you I'd rather make – or I'd rather go 0-4 strikeouts than make an error behind my pitchers. And I stick with that. So, I'm excited. You know, I love defense. I love, you know, being with Amesga. Amesga was with me in the Braves organization. He's our manager now in Saltillo. So, I know how he works. He knows how I work. So, I'm excited. You know, I'm excited to get to work with him again directly. Braxton with Navajo this season. You played 26 ballgames with six home runs, 14 RBIs. How did you feel in the Mexican Pacific League? And why you don't continue playing with the Magos? It felt good. It felt great going into the last week of the season. I could tell that my body was starting to get a little gassed. I think I finished the season like one for 15 and one for 20, which is – that's baseball. It happens. But my first 20 – my first 20 or so games, like I was hitting 270 with six homers. And so – but, yeah, I was, you know, ready to – I wanted to keep continuing to play him. But there were some family health issues and, like, some personal health issues that I had to address before the season in Saltillo. Because with the winter league, how it goes, like, if you make it to playoffs and make it all the way through playoffs, I don't have much time to get, you know, my appointments and everything set up and taken care of. And so I feel like my family history – or family health history and my personal health history – is a little bit more important than – not more important, but I got to take advantage of the time that I have at home. One of your teammates in Navajoa was Max Murphy. Max is going to be with you in the Saraperos 2024 team. The fans here in Saltillo expect about you a lot of extra bases hits in the Madero Stadium. Are you ready for that? Oh, yeah, of course. Being with – playing with Max the last – for the last two months, and I've said this to the guys that were in Navajo, I said Max Murphy is the best baseball player that I've played with that has not made it to the big leagues. If you look at his numbers the last three, four years, he's hit .300 with .30 every year. And he's not a very big guy. Like, I mean, he's 6'1", 180, 185 maybe. But the way he just swings the bat and whips the bat through the zone, like, it's unreal. Like, it sounds like a shotgun going off. So, I know he's excited to be in Saltillo. I'm excited to be in Saltillo. I played with Bruce Maxwell before. I played with Patrick Weigel in the Braves organization. So, a lot of familiar faces that I've been around with are coming to Saltillo with us. So, I'm excited. But, yeah, Max, man, he's a special guy, man. He's unreal. Like, I call him – I call him Rake Murphy because he doesn't miss barrels. So, yeah, he's a great guy, great teammate. And, you know, people at Saltillo is going to love what we're going to be able to do next year. Please, Braxton, send a message for the Saraperos, the Saltillo fans. Y'all are going to get a lot out of me. I'm going to bring my A game every single day, whether I fail or succeed. I love the game of baseball. I love being able to travel the world. And so, I'm excited to be there with you guys and, you know, immerse my culture and meet the fans and meet the people of Saltillo. So, I'm almost a Saraperos. Él es Braxton Davidson, refuerzo de los Saraperos para la campaña 2024 de la Liga Mexicana de Baseball. Continuamos con más aquí en el Dog Out de los Saraperos. I mean, I'm really excited. I've been waiting for an opportunity to play down here in Mexico in the summer. And I'm excited to be a part of a good team in a great city. Ah, it's been really good. It's definitely tougher. The pitchers pitch you pretty tough down here. But, you know, after a few weeks, you kind of get used to it. Well, I played in college and did really well. And then I got drafted by the Twins about 10 years ago now. And that's how it started. Yeah, I mean, it was the first experience in Mexico for me. It was awesome. A big stadium, loud music. And the baseball was definitely a little bit different. But it was cool just to be in Mexico playing. I expect a lot of home runs. I expect to have fun hitting. And hopefully we make the playoffs and can make a run out of championship. Thank you. You're welcome. You're welcome. Vamos a platicar hasta Puerto Rico, hasta la Isla del Encanto, con el receptor Juan Centeno, contratación para la próxima campaña 2024 de los Araperos de Saltillo. Juan, gracias por tu tiempo y gracias por platicar con el público aquí en el Dogout de los Araperos. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por la oportunidad. Será tu primera incursión en tu carrera en la Liga Mexicana de Béisbol y llegas a los Araperos de Saltillo para la próxima campaña 2024. ¿Cómo te sientes, Juan? Pues así mismo, primera vez jugando fuera de Estados Unidos y de Puerto Rico y nada, emocionado. Una nueva experiencia, una nueva experiencia para mí, para mi familia y estamos bien emocionados. ¿Nos puedes contar un poco acerca de tu experiencia en el béisbol de las grandes ligas? ¿Siete campañas militaste en la Gran Carpa? Sí, bueno, pues, parte de siete años fueron en grandes ligas, pero, pues, yo firme en el 2007, que han sido 17 años profesionales en Estados Unidos, que, pues, hasta ahora ha sido una buena experiencia jugar tanto tiempo y emocionado que ahora vamos para México, para los Araperos. En el 2017, tuviste la fortuna de ser campeón con los Astros de Houston, ganaste anillo de Serie Mundial. Coméntanos, ¿qué experiencia fue eso para ti? ¿Qué recuerdos tienes de aquel Clásico de Otoño, que además fue formidable contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles? Pues, imagínate, eso es, como dice, ser el sueño de cara a pelotero, jugar en unos play-offs, en una serie mundial y, nada, una experiencia inolvidable. Algo que, pues, que desharía que todos los peloteros pasaran por eso, porque es algo que, para eso uno trabaja mucho y se esfuerza mucho sacrificio y mucho trabajo para llegar a ese momento. Y esa, pues, ese stage, ese, jugar en ese ambiente es una cosa que no, pues, no tiene explicación. Los fanáticos son, ya tú sabes, están a un nivel que nunca, que uno nunca se imagina. ¿Cuáles son tus características como catcher? ¿Cómo te definirías como pelotero, Pan? Bueno, yo, pues, soy, pues, ahora el play-ball ha cambiado mucho. Yo me considero un catcher vieja escuela. ¿Entiendes? Yo, mi primer, mi primera, mi primer enfoque es trabajar bien con los pitchers y llevar buenos juegos, ganar partidos, buena defensa, pues, y después, pues, viene el bateo. Pero mi primer focus es el, la defensa. Defender y llevar a mis pitchers a que tengan, tengan unos buenos años. Estuviste en el 2023, hace unos meses, hace muy poco tiempo, en el Taxi Squad, en el equipo de reservas de los Diamondbacks de Arizona. Los D-backs llegaron hasta la Serie Mundial. Sí, eso fue un equipo joven, un equipo joven, con mucha energía, y se sabía que iban a llegar lejos por la manera que juegaban el juego de pelota. Así que eres una especie de talismán, ¿eh? ¿Dónde estás? El equipo llega lejos. Eso trataron. Ahora mismo, allá en Puerto Rico, con el equipo de los Criollos de Caguas, en la Liga, en la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico. ¿Cómo te está yendo? Sí, me está yendo. Ofensivamente, no estamos como queremos, pero defensivamente estamos bien. Estamos en primer lugar. Y, pues, con la misma meta de siempre, que es llegar a los play-offs y ganar campeonatos. ¿Qué te han comentado, Juan, de la Liga Mexicana de Béisbol? ¿Qué has oído al respecto? Pues, yo conozco... Oye, estoy jugando con Fargas, que estuvo ahí con ustedes. Sí, sí, sí. Estamos aquí y él me dice que la Liga es buenísima Liga, que los fanáticos son buenos. Todo, todo. Que, pues, emocionado, porque he escuchado muy buenas cosas y nunca he experimentado fuera de Puerto Rico o Estados Unidos. ¿Será la primera ocasión? Sí, para bien. Juan, ¿podrías mandarle un mensaje a los fanáticos de los zaraperos de Saltillo? Bueno, a los fanáticos que estamos emocionados por llegar. Loco que empiece eso y vamos a llegar hasta el último. Él es Juan Centeno, refuerzo para el 2024, receptor catcher de los zaraperos de Saltillo. Hacemos una pausa, amigos, y continuamos con más aquí en el Dugout de los zaraperos. Morapán inicia desde mi bisabuela, después mi abuelita, haciéndole casa, luego mi madre, también en la casa, y luego iniciamos Morapán en casa. Hace seis años Morapán abre San Patricio por primera vez. Morapán lo distingue que es un producto sin conservadores, sin químicos, hecho 100% de pulque, con abundantes rellenos, con nuez, con piloncillo. En Morapán, en el lugar donde ustedes lo compran, lo van a encontrar recién orneado. De nuevo aquí, apoyamos a los zaraperos de Saltillo. En la actividad de los zaraperos en las diferentes ligas invernales, Peyton Gray con los algodoneros de Guasave tuvo tres relevos apuntándose dos rescates para sumar ya 15 en la campaña. Es líder de ese departamento dentro del circuito invernal mexicano y también sigue sin permitir carrera limpia en ya 23 entradas y dos tercios de trabajo. Patrick Weigel con los águilas de Mexicali tuvo cuatro relevos apuntándose tres holds. Es líder en ese departamento con 14 y también comanda el departamento de apariciones con 28. Su efectividad ahora es de 1.71. Con los yaquis de Ciudad Obregón, Mario Mesa se apuntó su primera victoria de la campaña. Tuvo cuatro relevos sin permitir carrera de forma combinada en tres entradas y un tercio y ahora su efectividad es de 2.45. Con los cañeros de los mochis, Tomás Solís no permitió daño en tres apariciones y ahora después de 20 relevos tiene 0.87 en limpias permitidas. Nos vamos con el bateo de Liga Mexicana del Pacífico, donde Rainel Rosario en la última semana conectó siete imparables, produjo una carrera para sumar ya 34 remolcadas. Es sublíder del circuito invernal en ese departamento. Brandon Villarreal tuvo buena semana con Sultanes de Monterrey conectando siete imparables para levantar el promedio de bateo a 273. Con los charros de Jalisco también tuvieron buena semana Misael Rivera que conectó cinco imparables, incluyendo su segundo home run de la temporada 253, ahora lo que batea Misael Rivera. Mientras que Fernando Villegas en el mes de diciembre batea para 500, conectando cuatro imparables en ocho turnos y ahora su porcentaje es de 244. En República Dominicana, Henry Urrutia con los gigantes del Cibao conectó tres imparables, uno de ellos fue doblete y además se envasó con par de pasaportes, su promedio ahora es de 273. Y finalmente en Puerto Rico, Yoneshwin Fargas conectó su segundo paro de vuelta entera de la temporada y además el fin de semana fue llamado al juego de estrellas, donde su liga, la liga de Puerto Rico, enfrentó a la de República Dominicana. Estarán lo más destacado de los haraperos en las diferentes ligas invernales. Esperemos lo hayan disfrutado. Aquí les dejamos todas nuestras cuentas para que sigan las redes sociales de los haraperos de Saltillo y se unan a esta gran comunidad. Gracias, hasta la próxima semana y pásenla muy bien. ¡Gracias!